hola amigos qué tal buenas noches bienvenidos a la segunda investigación de la noche ya saben compartir en la meta y espero que encontremos esta revancha por lo que la vez pasada sucedió es por eso que regresamos a este cementerio está lluviendo esperemos que no venga fuerte la lluvia para que nos deje llevar a cabo bien la investigación ya saben compartan todos compartan que vemos mucho muy pocos compartan compartan para que los que no sabían que íbamos a hacer transmisión doble hoy pues se den cuenta quiero mandarle saludos a valentina valentina ruiz la hija del buen seguidor que nos anda transportando y apoyando aquí en progreso para su valentina ruiz así que saluditos especiales que es una fiel seguidora así que saludos amigos compartan por favor compartan que esto pues apenas comienza estamos bien no sé si logran ver que están cayendo gotas está iluminando así que vamos a ver qué sucede esta noche en este cementerio vamos a esperar tener los 500 conectados para comenzar está este recorrido escalofriante en este cementerio aparentemente se escucha tranquilo y según vamos ingresando a fondo pues es donde vamos sintiendo la la atención y se va sintiendo el escalofrío que le recorre el cuerpo estar recorriendo estos pasillos del cementerio municipal del progreso así que amigos vamos compartan compartan todos 480 y fracción compartan todos por favor es gratis bueno vamos a poner cámara frontal ya vemos más de 500 amigos compartan que eso es lo único que les pido dejen su me encanta o sus likes nos la andamos jugando por ustedes esperamos que pues valoren nuestro esfuerzo miren esta es la revancha en este cementerio ya que la última vez que lo visitamos ustedes fueron testigos de toda la actividad paranormal que sucedió dos detonaciones dentro del cementerio incluso se dieron esa noche y pues vamos a ver esperemos que esta noche pues podamos tener algún tipo de manifestación más pacífica porque la última vez se puso un poco pesado muy pesado diría yo saluditos a todos bueno amigos si te compartan eso es lo único que les estoy pidiendo ahorita compartirme distribuyenme el contenido que es muy importante Karina Vázquez estamos en el progreso lloro ciudad bonita vamos 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 todo todo mundo volcándose a compartir no necesitan salirse de la transmisión para compartir ahí mismo les sale la opción compartir y listo hagan videos en grupo o en su perfil es donde ustedes deseen hacerlo para que vengan más personas a seguirnos y a ver este directo vamos a ir exactamente Javier a la parte aquella está chapeado eso me gusta interesante Omar Barahona dice ciudad de los baches no hermano si vieras Puerto Cortés dirías que esta es una ciudad hermosísima modelo hola buenas noches ya regresamos por la revancha queremos ver si esta vez te vas a manifestar como lo hiciste la vez pasada la última vez bruja o lo que seas ese fue grito de bruja la última vez Javier bueno así que ya saben amigos compartanme y quiero mandarles saludos a Soe Valeriana Valentina Ruiz Valeriana decía yo esperemos que esta vez no nos agarren a tiros la última vez eso parecía hola acá venimos de nuevo acá venimos de nuevo donde están son las 12 de la noche increíble pero cierto jesica saluditos bienvenida ahorita está tranquilo ponerle silencio a este teléfono te puedes acercar a nosotros sea lo que seas queremos escuchar ruidos para saber que estás aquí con nosotros ahorita el reto el reto ahorita es ir a aquel árbol que está allá que ustedes ven es enorme porque ahí fue de donde provino el gran grito de bruja que se oyó la última vez que venimos a este cementerio ahí fue donde sucedió ese grito incluso nos hizo que nos recularamos porque nosotros retrocedimos sí un poco y se escuchaba como que algo venía caminando hacia nosotros tuvimos que alejarnos de allí por eso aparte que estaba montado la vez pasada y ahorita pues está limpio vamos a ver vamos a ver si apagó los oscuro está potente la oscuridad voy a poner el foco la linterna esta esos son petardos que tiran hacia el aire como que tiraron algo allá vamos es claro que tiraron algo allá vamos a ver si apagó loscuro vamos a ver si apagó loscuro vamos a ver si apagó loscuro vamos por ese reto esa revancha De regresar a este lugar A ese punto Amigos yo creo que me merezco Que compartan Miren como estamos bajo la lluvia Solo para entretenerlos a ustedes Así que compartan ¿Estás oyendo? ¿A qué lado? ¿Se oye ruido? No lo espero que la lámpara Principal no se me vaya a dañar Por aquí Vamos ya acercándonos al punto Donde no nos permitieron pasar la última vez Y cuando queríamos rodear allá por la derecha Fue donde escucharon las dos detonaciones También que no nos permitieron pasar más adelante Manifiestense Vamos a ver Por aquí ya estamos acercándonos ¿Aquí va Javier? Pasando aquí Vamos a ver Amigos siguen compartiendo Vamos Ahí está ese árbol Ahí fue donde nosotros escuchamos En ese enorme árbol Bueno de abajo Fue que escuchamos El tremendo grito de bruja Que se oyó en la transmisión pasada Hola Hola ¿Anda alguien acompañándonos? Con el permiso de todos los difuntos Venimos en paz Esta noche ¿No? Gracias. Aquí fue donde no pudimos entrar la vez pasada. Algo no nos permitió venir hasta acá. Permiso. Seguimos. 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 Envieju. Enviejubertad de Allesa, ¿Por qué no se manifiestan? 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 ¿Será que lloviendo perjudica la actividad, Javier? ¿No? ¿La lluvia perjudicará las manifestaciones? ¿En lo paranormal? ¿Podría ser, verdad? ¿Por qué no se manifiestan? ¿Por qué no se manifiestan? ¿Por qué no se manifiestan? Creo que si tiene Creo que si hay algún Hay motivo Por el que la lluvia no permite Manifestaciones Tranquilo Lo siento como andarme Se siente tranquilo No lo podemos engañar Escuchamos algunas psicofonías Pero hasta allí Cuando estábamos Haciendo la intro Permiso Creo que la lluvia perjudica Las investigaciones Cuando Está así El clima es difícil Estamos bien metidos Queridos Queridos Hola ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Como? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Con el permiso de todos los difuntos, venimos en paz. Creo que sería la pasada por este lado. Andamos bien adentro del cementerio y se siente una tranquilidad, creo que la lluvia perjudica mucho. Es como un escudo creo la lluvia para que las energías negativas no puedan manifestarse. Y eso es lo que estoy sintiendo, tranquilidad, paz. ¿Dónde estás? Alguna energía que se encuentre en este lugar que haga presencia. Está desenfocando la cámara. La niña que capté en este cementerio, si se encuentra acompañándonos quiero que haga ruido o cualquier cosa para saber que se encuentra aquí. un par lo dijeron. ¿Escucharon esos baleteos? ¿Escucharon unos baleteos? ¿Escucharon unos baleteos? ¿Escucharon? ¿Escucharon unos baleteos? 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 Se vio que caminó alguien ahí por el higuero En ese higuero creo que fue Oye, oye, oye Están moviendo algo Oye, virgen, no, no, virgen Hola Hermano En vivo, joven Buso, buso, buso ¿Quién anda ahí? Oiga, oiga Hola Javier Hermano Anda algo caminando No, por arriba no se puede Espérate, vení por este lado Clarito, anda alguien caminando ¿Quién anda aquí? Se apagó el foco grande, mira Está descargado ¿Quién nos está acompañando? ¿Quién nos está acompañando? ¿Verdad? Y que sonaron algo Y los aleteos de atrás del árbol Vamos a venir Yo creo que aquí hay una bruja, loco Eres una bruja ¿Eres una bruja? Si, se escucha que están caminando Bajo el árbol este de Higuero Vamos a rodear por el otro lado ¿Dónde estás? Se escuchó hombre, que pija Se oyó loco Anda algo, anda algo Hay manifestación, entramos En el nombre de Dios Oye, se escucha que más en hojas Pero no hay nadie ahí en medio No hay nada Verga, me tocaron aquí No fue eso, mira Aquí no hay salida Javier Hola Aquí se siente calofriante Aquí sí se siente Aquí está pesado Aquí está pesado Horrible está esto Se siente tremendo escalofrío Permiso ¿Dónde estás? Son dos palos de Higuero Los que hay acá juntos Mira Aquí, aquí Aquí está la presión Está poniendo, ya está Está bajando la temperatura Uy, qué oscuridad ¿Quién anda ahí? Loco, andan caminando Alrededor del árbol Ahorita que nos metimos aquí Ahora se escucha por fuera Del árbol, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Hoy se escucha por fuera del árbol Con el permiso de todos los difuntos Permiso Uy Está feo acá Está pesado acá, loco Mira, mira, no, no, verga Uy, qué matanazo, ve No Hermano, eso es real, hermano Tome foto, hermano Tome foto con flash Pero el tibre del flash Es muy importante Ricardo, sí, la estamos oyendo Esta evidencia que anda Anda cerquita Está sonando Quebrando cosas Vamos, allá donde sonó el golpe Mira, esto está feo, Javier Aquí está muy lleno de hojas Y puede haber un hoyo Vamos a caer Uy Vení, vení Aquí fue ¿Quién eres? Aquí es, loco Uy Ahí enfrente estoy ahora Está pesado aquí esta parte Usted no cree Uy, uy Usted no cree en esas cosas, ¿verdad? Pero sí, hoy está creyendo Vamos Hoy sí, hoy sí está creyendo en ello Permiso Mira, hoy Virga Dios santo Vení, vení Vení, vení Vení, vení Por este lado Por este lado Aquí se ve Ey, dijeron Vení, loco Aquí va Salida Está por este lado Oye No No Demos la vuelta Rodeamos Vamos, rodeamos 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 el árbol Vamos por el otro lado Vení Está difícil el paso por estos lados No Seguí haciendo golpes Un niño Un niño ¿Escuchó a un niño? ¿Lo escuchó? Sí Aquí lloró Un niño ahorita Otra vuelta Verga Vení, vení Y aquí por donde salimos Vamos ¿Dónde oyó el niño? Allá por el centro fue Ah Yo le escuché a lo lejos Está pesada esta parte Amigos, compartan Sigan compartiendo Sigan compartiendo Por favor Se está poniendo pesado esto Y escuchamos No sé si ustedes Escucharon La voz del niño Dos veces Y los golpes Que están sucediendo aquí Bajo este árbol Hermano Yo no me quiero Meter de vuelta ahí Loco ¿Sabes por qué no hay salida, hermano? Por otro lado Hay que rodearlo Pero ¿por dónde? Oye ¿Oíste ahorita? ¿Alguien tosió? ¿Alguien tosió ahorita? Sí, oí Pero es que aquí no hay pasillos Vamos ¿Oí? ¿Oíste? Aquí hay otro palo de higo Dicen que donde hay higueros Donde hay palos de higo Hay bastante manifestación Porque no sé Ellos jalan Jalan este tipo de De cosas Permiso Me susurraron Me susurraron Me dijeron Vete Vete Me dijeron Vete Al oído Susurrado Nos estamos perdiendo La idea es rodear el árbol Si me escuchan fuerte La respiración Es por la tensión Que está Sucediendo en el lugar La tensión que se siente Mira que ya pararon los ruidos Porque ya salimos del árbol Sí Sigue haciendo ruidos Pero alguien andaba caminando Segurísimo de eso Miren Se los juro Que algo me susurró Al oído Me dijo Vete Así Así exactamente Como ustedes lo oyeron Lo escuché Cerquita de mi oído Incluso sentí La presencia Está fuerte esto Amigos En serio Se los digo Está fuerte Se puso fuerte Ya Continúa haciendo ruidos Mira que ya paró Se fijó Ya paró Estaba demasiado fuerte Están llorando Están llorando No, no, no Una mujer llorando Escuchó Uy, uy, uy Que ya Miren Dios santo Ya desmenizó la piel Oye Quiere que vayamos A aquel lado Loco Pero ahí está feo Ahí está feo El paso Ahí está Platicando Yo escuché llorando Como lamentándose ¿Por qué estás llorando? ¿O lamentándote? Loco Se escuchó Me cuesta Tragar saliva Amigos De la Adrenalina Que se siente Y el escalofrío Que recorre el cuerpo De uno Andar aquí Abajo del árbol De este Diguero De este otro Que se escuchó Javier Más o menos De por aquí Vino ¿Verdad? Más o menos De por aquí Vino Dos lamentos Que se oyeron De una mujer Como Como sufriendo Escucha Oíste el ruido ¿Dónde estás? Lo que aquí está sucediendo Amigos Es real Es real Debo tenerlo Por seguro Nos anda acompañando El Municipal de Seguridad Que no cree En estas cosas Pero que ya está Comenzando a creer Porque él también Está oyendo Todo lo que Escuchó Que puta fue eso Escuchó Compa Vamos a ver Vamos a ver Que onda Aquí Cayó algo ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? ¿Oíste? ¿Oye? Continúa haciendo ruidos Estamos bien al fondo Regresemos Regresemos Estamos pesados Estamos pesados por donde están los higueros El problema es que aquí están muy tupidas Muy pegadas Muy tupidas están allí Vamos Uy Javier Uff Yo no lo escuchaba Uy Paso Aquí ve Oiga, oiga, oiga Escucho paso Hay pasos Andan pasos Y sonó un golpe Pero eso sonó como en lámina Y aquí no hay lámina, miren ¿Verdad? ¿Qué fue eso, loco? ¿Qué fue eso, loco? Sonidos extraños Yo creo que es adentro porque afuera no andan carro No está pasando carro ahorita Bueno, amigos, compartan, compartan, siguen compartiendo Vamos, quiero verlos Apoyen ¿Se escucharon? ¿Ya va? Javier ¿Se escucha va? ¿Andra algún vivo acá? Pero que raro que no lo hemos visto O sea ¿Cómo va a estar un vivo oculto ahí? ¿Por dónde se debe meter a un vivo aquí si está alto eso? El cerco Tiene serpentina Escucho Escucho Oiga, como que caminan ahí Escucho, como que movieron algo, ¿verdad? Escucho Escucho ese vuelto y movieron algo Adentro de esa tumba Ajá, ajá Atrás de esa tumba se está oyendo algo raro Esa tumba alta, esa tumba alta Sí, 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 sí Dejalo, que lo queremos ver Miren, no puede ser un vivo porque están oyendo por todos lados los golpes, ¿verdad? O sea, ¿cómo se va a transportar tan rápido? ¿Cómo se va a trasladar de un lado a otro? No puede ser rápido Ni que tuviera poderes Esto es algo sobrenatural Se me vio en un carro Vamos a ver pasos oíste, sigo caminando aquí, escucho, sigo caminando, pasos aquí en el higuero, siento como caliente ya la frente, como que algo está muy demasiado pegado a nosotros, aparte que me susurraron al oído, me dijeron vete, claro se teletransportan cuando son fantasmas, un vivo pues no puede hacer eso jamás, está pesado loco oí, oíste oíste esta es la tumba de las trece personas, que según la leyenda o la historia, fueron enterradas aún con vida amigos, el otro fin de semana, si Dios lo permite, quiero que lo sepan, vamos a ver si regresamos, pero vamos a ir a una casa donde hay un portal abierto, y donde la persona que vive en ella, pues comenta que ha visto una niña y una sombra negra de un hombre, y eso es casi todo el tiempo, no la dejan en paz, para la otra semana se vendría a esa investigación, así que ya saben siempre el apoyo, compartiendo, vamos a ver si ve el apoyo, vamos a ver si regresamos, Nos vamos a despedir Vamos a salir de aquí Nadie se puede ir con nosotros En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Nada nos puede acompañar Cuando digo nada es nada ni nadie Bueno amigos, así que vamos a retirarnos ya Creo que valió la pena Los últimos, podemos decir, 35 minutos Se puso tensa esta investigación Como siempre se lo he dicho Lo paranormal no es de ponerse a platicar con los fantasmas así cara a cara Sino pues el tipo de ruidos que se escuchan Golpes, psicofonías Esas son manifestaciones paranormales verdaderas Si ustedes ven en otro canal o en otra página Un fantasma caminar dentro del cementerio Créanme que les están viendo la cara La cara de Personas inocentes por no decir brutos o que se yo ¿Por qué? Porque cuando alguien muestra algo así caminando es fake Así que amigos Gracias por el apoyo, gracias por compartir Gracias por desvelarse conmigo hasta esta hora de la noche Ya casi la una de la mañana Nosotros Pues el toque de queda, gracias a Dios La autoridad nos apoya Porque pues no andamos en aglomeración de público Andamos en lugares solitarios Lugares donde nadie visita de noche mejor dicho Así que gracias amigos Este es un trabajo y me alegra que lo respetan Así que gracias nos vemos Si alguien lo permite Será el lunes que vamos a estar con una transmisión más Bye bye que descansen Y que Dios les bendiga